Miquel siempre es algo muy bien parado, porque aprendo mucho, me enseña, no, no, no. Además, hoy es un día muy especial, porque después del anuncio de ayer, hoy son todos dudas, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, bueno, habrá una alta expectación. Sí, sí, bueno, yo no me voy a meter con eso, voy a procurar, ¿no? Bien, bien, bien. Si no es al fondo de la cuestión, que es lo que importa, ¿no? Porque al menos nos quedamos con la cáscara y no entramos al fondo. Entonces, hoy me gustaría hablar en serio del tema. Perfecto, es lo que nosotros agradecemos. Gracias a vosotros, gracias. Maite, ¿qué tal estamos? Ni osondo. A ver, Derto, a mí cómo me gusta esa chimenea de lo lenchero que tienes ahí atrás. Y tengo, bueno, pues cuatro nietos, que ya están, pues, una en el instituto, la otra en la escuela, los otros dos en la guardería, pero, bueno. O sea, que tú les vas a activar tú, les vas a activar tú luego todo. Bueno, y mi hija en el instituto dando clases. No ha podido, pero no ha podido estar hoy. Bueno, dile que nosotros normalmente luego grabamos, como se graba esto, lo colgamos en el canal de YouTube de Sasoy Cotarra, que ahí pueden encontrarlo. Eso es, eso es. Sí, 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 sí. Bye, bye. ¿Dónde ando? Es que ricasco. Ves en un bartender, hay cursos y sin dudas, ¿eh? En el colegio, estuviste también en el colegio de abogados, ¿verdad? Ah, sí, sí, es verdad. Estuve allí, sí, sí. Ah, estabas allí, mira, ves. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, y tengo un montón de amigas y compañeras que están en la enseñanza. Hola, yo vivo ahora en Eastmaster y, bueno, aquí cantidad de, pues no sé cuántas, igual diez personas están en la enseñanza. Sí, muy bien. A ver. Bueno, pues nada, oye, pues nada, tú pregunta mucho, ¿eh? ¡Qué miedo, miedo, osa! ¿Tú llegas a miedo? Concha, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, buenos días. Buenos días. Todos bien. Aquí dispuesta a aprender mucho, como siempre. Mi amor, tú pregunta mucho, ¿eh? Sí, soy un poco preguntona, pero sí, sin problema. A ver, yo le decía a Miquel que una de las cosas que me gustaría de este rato que vamos a estar es que preguntarais, porque mirad, la sabiduría que tenemos, la gente mayor, entre la que me incluyo, que yo soy la más mayor de todos, pero yo creo que hemos vivido mucho, hemos tenido ocasión de reflexionar sobre tantísimas cosas y también tenemos dudas, y más en un momento como este, en que de todos se nos ha movido, pues es un momento importante para hacernos muchas preguntas. Yo creo que, Kierlo Galván decía que la sabiduría estaba en las preguntas, ¿no? Y yo creo que la gente mayor, que es muy sabia, pues tiene muchas preguntas y siempre son preguntas de mucho calado y muy interesantes. Así que yo espero disfrutar mucho este rato con todas vosotras y vosotros. Muy bien, pues vamos a comenzar, si os parece. Tenemos 34 participantes en este momento. No, no veo, perdón. Sí, Nelly, nos ves, nos oyes. Ahora, 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 sí, es que no tenía dado la pantalla completa. Sí, ahora os veo, os veo a todos, sí, perfectamente. Con permiso de la ponente y de los asistentes, vamos a grabar. La presento en 30 segundos. Bueno, Nelly Zaitegui de Miguel no necesita presentación ante educadores. Yo creo que todos los que han trabajado en los últimos muchos años, más de 40 años, la hemos encontrado allí donde hacía falta para echar una mano. Y la verdad es que en este momento es una persona que también tiene una posición en la que puede hacer nada, aunque es fácil. Es fácil indicar sugerencias e innovaciones. Y lo difícil es aplicarlas y adoptarlas con quienes nos ponen a aplicarlas, pero siempre hemos de plantear un aprendizaje escolar. Le vamos a la palabra. Y ella también, como nos acaba de comentar, quiere un debate donde nos interpelemos, porque se le interpele a Nelly. Os ruego que quitéis los micrófonos todos, que lo haremos muy ruido. Y tiene la palabra Nelly. Si alguien quiere hablar, basta que levante la mano. O también podéis utilizar el chat adicional. Gracias, Nelly, por estar con nosotros en este rato. Vale. Sí, gracias. Estoy encantada, Miquel. O sea que no hay ningún problema. Vamos a ver, dos cosas primero. Sí que es verdad que hay ruidos. ¿Por qué no apagáis los micrófonos? Porque hay ruidos, ¿eh? O se está acoplando algo, algo pasa. Porque hay ruidos. Nelly, si tú vas a reencender el micrófono, quitamos los micrófonos a todos. A ver, un momento, yo creo que ahora están silenciados todos. Abre, Nelly, abre tu micrófono ahora. Abre el micrófono porque os hemos apagado a todos y te escuchamos solo a ti. No te oímos todavía. A ver, abrimos el micrófono. Nelly, no te escuchamos todavía. Nelly, el micrófono del móvil hay que activarlo. No debería haberlo hecho. Vale, ya está. Ahí está, perfecto. Venga, ya está. Esto de mover. Es que estamos con tres aparatos aquí, el móvil, el otro. Bueno, bien. Entonces, si os parece, vamos con el tema. Mirad, la primera cosa que yo me preguntaba cuando Miquel me dice que íbamos a estar gente, pues estos, los, ¿cómo los llamáis? Sassoico-Tarrá, que está, bueno, yo soy una Sassoico-Tarrá a tope. Entonces, me parece que tenemos que situarnos porque nosotros venimos del siglo XX, queramos que no, y queremos, además, que tampoco se trata de decir que somos jóvenes. Yo, yo llevo muy bien lo de los años y siempre lo digo, además, en todos los sitios, no tengo ningún, no me da ningún corte. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que plantear es de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Y nosotros venimos del siglo XX. Entonces, me gustaría hacer un poco, pasar rápidamente. Fijaros bien, el siglo XX fue un siglo muy interesante. Muy interesante y en el tema de la educación, en nuestro país encima, o sea, y en el Estado, pues todavía tiene más intríngulis la cosa. La primera es porque tuvimos una república que en educación tuvo una importancia tremenda, tremenda. El presidente de la república decía, el primer discurso que dio, habló del primer ciudadano de la república, el maestro, decía, no, la maestra, como primer ciudadano de la república. Y en aquel momento se hicieron cambios tremendos en educación, como no se habían hecho nunca. Fue a raíz de todo lo que había influido en la institución libre de enseñanza, recordáis que en el de los ríos, compañía, y entonces ahí lo que se hizo fue, en primer lugar, se empezó con la enseñanza mixta, lo que sería la coeducación, chicos y chicas juntas. Se dio mucha importancia al tema de la actividad, que no fuera cosas de memoria, sino que se experimentara, que se tocara, que se viviera. Fijaros bien, por ejemplo, fue muy curioso porque el profesorado salía en los veranos, hacían viajes por Europa para aprender qué se estaba haciendo en educación. Bueno, fue un momento precioso de innovación educativa, de la educación centrada en las personas, en educar para la ciudadanía, que ahí es cuando empezó ya el tema de hacer ciudadanos, los súbditos, que ellos lo tenían muy claro. Pero aquello, como sabéis, se acaba. Se acaba y comienza la dictadura. Entonces, en la dictadura, pues ocurre, primero, se depura a todos los maestros y maestras de la República, fuera, todos fuera, se depuraron. Que luego más tarde se les rehabilitó, pero bueno, ya cuando estaban todos jubilados prácticamente. Entonces, en aquel momento, pues llega educación por los alpérez que sabían leer y escribir poco menos. O sea, que fue una época terrible. ¿Qué ocurrió en el franquismo? Primero, que la idea de la importancia del maestro era más reproductor de la ideología del régimen que de otra cosa. Se dio el fenómeno curioso de, bueno, pues la Iglesia tuvo una importancia tremenda y ahí nació el nacionalcatolicismo. Yo creo que esto suena a todos muchísimo porque lo hemos vivido. La educación en ese momento es tremendamente enciclopedista. Enciclopedista hay que saber. Yo todavía me acuerdo de cosas de memoria, de mi geografía, de primero de bachillerato. Y, bueno, de aquellas cosas que aprendíamos de memoria, que no sabíamos. Yo no sabía dónde estaba. No había ido a Burgos en mi vida, pero me sabía de memoria todas las comarcas. De la Bureva. Es que me acuerdo perfectamente. Aquellas cosas de memoria, ¿no? Era una educación enciclopedista con un componente ideológico muy fuerte. Realmente acordaros la España grande y libre. Recordaros los signos aquellos de montañas nevadas, el cara al sol. Yo que fui a la escuela nacional, que era lo que podía ser la pública, pues viví todo eso. Y luego, pues otro elemento que fue muy importante fue cómo se recondujó, hubo una nueva relectura de la historia del imperio, de los reyes católicos, del fin, de los grandes héroes, que intentaba, pues eso, hacernos sentir, como decía en una frase de un libro, España, Dios quiere a España porque le ha puesto en un sitio que no hace ni mucho frío ni mucho calor, donde, bueno, todo eran ventajas y aquí nosotros sabemos la bendición de Dios. De un libro de la época, que os lo puedo citar si queréis. Bueno, dicho esto, pasamos el franquismo y llega la democracia. Entonces, con la democracia, bueno, ya antes, en el año, en el 70, ya hubo un intento, la ley de Villar Palací, que fue ya una idea de, porque estábamos antes con la ley Moyano, que venía del siglo anterior, se había recuperado. Entonces, ahí hubo un momento de querer, se empezó a hablar de la evaluación continua. Bueno, ya hubo un momento de querer cambiar cosas, pero realmente los cambios importantes aparecen con la aloxia. En los 90, recordáis, la Ley General del Sistema Educativo, cómo fue, ya se empezó a hablar de capacidades, se empezó a hablar de otras cosas y apareció también el concepto de ciudadanía, pero más que de ciudadanía, de ética. Se sustituyó, de hecho, la religión era optativa, no era obligatoria en las escuelas, y había que pedirla, recordáis, para poder tener religión o ética. Pero, bueno, la ética era algo transversal ya a la propia aloxia. Entonces, yo ahí, no quiero que se me olvide nada, pasamos los 90 y llegamos al año 2000, y aquí es donde aparece un cambio importantísimo en educación. Entonces, aparece, ya empieza el tema de Europa, y en el 2002 aparece el término competencias, que en Europa ya se empieza a hablar de competencias, pero en algún momento aquí gobernaba el PP y no se quiso ni oír hablar de eso, y se tapó absolutamente. Sin embargo, ese fue un cambio en educación fundamental. Y me gustaría explicar esto bien, porque es importante que entendamos este cambio, porque tiene mucho que ver con lo que va a venir ahora. Mirad, el cambio que cuando en el 2002 se empieza a hablar en Europa de competencias, y nosotros aquí en el departamento, porque además lo llevé yo, precisamente creamos un programa que era competencias para la vida, que venía desde ahí, puesto que desde Madrid no se podía, porque no se aceptaba. Por lo tanto, creamos un programa de innovación que se llamaba competencias para la vida, habilidades para la vida, lo llamamos en un primer momento, pero que venía en esta línea. Enseñar a vivir, y que hacía falta que nuestros chicos y chicas supieran para aprender a vivir, para vivir. Bien, entonces, lo explico esto, es muy facilito, pero lo voy a explicar, porque así todos cuando yo hablo de competencias sabemos de qué hablo. A ver, ¿qué es para vosotros, para vosotras, una persona competente? Me imagino que estáis pensando, la idea de una persona competente que yo conozco, en el trabajo, en la casa, en la vida, socialmente, es aquella persona que sabe responder a cualquier problema que se le presenta y sabe resolverlo bien. Es decir, una persona, un tendero competente es el que sabe comprar bien, vender bien, ajusta sus ganancias, atiende bien a la clientela, y uno va allí y tiene mucha clientela, porque es un tío competente. Un mecánico competente es el que te arregla. A ver, pensar en competencias, ¿no? ¿Qué es un político competente o qué es un maestro competente? Entonces, hablaríamos de qué es ser competente. Y la competencia supone fundamentalmente un conocimiento práctico, es decir, saber hacer. Mira, a mí yo no me cuento cómo se haga un traje. Hágamelo bien. ¿Me estáis viendo bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, vale, 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 porque no, por si acaso. Como no tengo interlocutores, me resulta un poco duro hablar así, porque no tengo interlocutores. Bueno, pero sigo. Mirad, el tema de las competencias es un saber práctico. Cuando alguien dice, mire, no, no, usted a mí no me cuente cómo me haga un traje, no necesito que me haga teoría, los patrones, las medidas, cómo ha hecho. No, 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 hágame un traje que me quede de cine. Será usted un sastre competente si me hace un traje que me queda de cine. Siguiente. ¿Qué es un mecánico competente? Pues un mecánico competente no me interesa la teoría, me interesa lo que usted hace. Sin embargo, para ser competente, hace falta tres cosas. Y esto es muy importante, ¿eh? Hace falta, en primer lugar, saber. Tengo que saber cómo se arregla, porque si el mecánico no sabe de mecánica, pues no será un mecánico competente, porque no me arreglará bien el coche. Si no sabe de patronaje y de cortar y de coser el sastre, me hará un mal traje. Por lo tanto, hay unos conocimientos que hay que tener, pero conocimientos para hacer algo, no por sí mismos. No es saber por saber, ¿eh? Sino para hacer algo. Siguiente. Tengo que querer movilizar esos conocimientos y tengo que querer hacer bien las cosas. Por lo tanto, una segunda pata son las actitudes, el querer hacerlo bien. Me pregunto, ¿lo puedo mejorar aquí? ¿Quiero esto? ¿Cómo puedo conseguirlo mejor? Tengo que tener actitudes de movilizar esos conocimientos que tengo. Porque si yo sé mucho, pero no lo movilizo, pues es como que nada. Y siguiente es, primero, saber cosas. Querer hacerlas. Y la tercera es saber hacerlas. Ahora sí, llegan las manos, las destrezas. Tengo que saber coser, pero lo sé, no sé en teoría, sé hacerlo. Sé mover las tuercas con las manos. Yo suelo decir que esto es el triángulo de las Bermudas. Saber, querer y saber hacer. Que esto en la cabeza, movilitarse y después llevar a las manos. Estas son las competencias, ¿vale? Si entendemos esto bien, veremos ahora de aquí en adelante lo que ocurre con las competencias. Bueno, entonces, aquí en Euskadi, ¿cómo funcionan las cosas? Bien, empezamos con el tema de las competencias. Y aparece el SIBERRI 2020, donde todo el currículum está planteado en competencias. ¿Vale? Tenemos el SIBERRI, todo planteado en términos de competencias. Otra filosofía fundamental de nuestro sistema educativo es la equidad. Y fijaros bien, ¿qué es la equidad? La equidad es dar a cada uno lo que necesita. Porque la justicia es dar a todos por igual, ¿no? Pero no, no, es que la equidad es un paso más. Si yo no necesito esto, no necesito. Pero es que hay alumnado que necesita muchas más cosas que otros. Es decir, tenemos que dar a cada uno, a cada una, aquello que necesita. Por lo tanto, la equidad es dar a cada quien lo que necesita. Y en este país, en Euskadi, intentamos que todas las, desde la escuela, se atienda a algún lado individualmente, se dé a cada uno y a cada una lo que necesita. Pero fijaros bien, y compensamos de alguna manera el punto de partida. Y me podéis decir, es que somos más buenos. Y digo, no, no, no somos buenos. Es que no es un tema de bondad. Es un tema de inteligencia. Mirad por qué. Si las bolsas de pobreza, si la gente cada vez es más pobre, si la gente no le sacamos de esa situación en que está, y eso se hace a través de la educación, dándole recursos, enseñándole a ser competente para que tenga un trabajo, para que tenga una familia. Si no hacemos eso desde la educación, las bolsas de pobreza o de marginación crecerán, mientras que lo que no queremos es que eso disminuya e incluso desaparece. Por lo tanto, la equidad es un tema de inteligencia, de hacer que la sociedad no tenga, si no, mirad, hay una investigación canadiense que decía, y muy interesante, el alumnado que tenía éxito escolar, al de dos años, estaba pagando impuestos porque ya trabajaba y se había entrado en la maquinaria de la sociedad. El 80% del alumnado que había fracasado escolarmente, al de dos años estaba recibiendo ayudas sociales. Pues eso es una manera de entender que la equidad, además de que es un tema, yo creo que importantísimo, también tiene un tema de inteligencia social. Vamos a conseguir que haya mucha gente que esté, que trabaje, y además tiene que ver con la dignidad de la persona, tiene que ver con unas vidas dignas de ser vividas, tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, yo lo quiero plantear desde ahí. Siguiente tema. Comitimos con el currículum, empezamos a hablar de competencias. Es verdad que estamos en ello, y a pesar de que lleva años, está costando mucho cambiar los paradigmas, las creencias del profesor Rao, para entender que realmente ahora tenemos que trabajar desde los conocimientos, desde las actitudes y desde las habilidades, como un conjunto total para hacer gente competente. Porque no sé si está claro qué es la idea de competencia. Bien, entonces, en nuestro sistema educativo, además de la equidad, hay otro tema importantísimo, y es el tema de la excelencia. O sea, invertimos muchísimo dinero en educación, creo que como nadie. Es verdad que tenemos unos resultados en cuanto a abandono escolar como nadie en todo el Estado, eso es verdad. Sin embargo, nuestros datos de excelencia, según el PISA, por ejemplo, las evaluaciones internacionales, tendrían que ser muy superiores a los que tenemos, teniendo en cuenta que la población, tenemos una alta población de padres y madres universitarias, tiene muchas variables. Ahí creo que tenemos un reto importante, un reto importante tanto en la equidad para seguir trabajándola, como en el tema de la excelencia, conseguir mejores resultados. Pero creo que porque no lo estamos trabajando en términos de competencias, ahí tenemos un fallo, una quiebra importante que habría que ver. Bien, eso ha pasado antes. Voy con lo que pasa ahora. ¿Qué nos ha pasado en este momento con el COVID dichoso? Pues que nos ha pillado, de repente, o sea, ha sido increíble tenernos que poner, de repente, hoy viernes estoy en la escuela dando clase tan normal y me dicen que nos vamos todos para casa y que esto se medíe, que ya veremos. Entonces, claro, evidentemente ahí fue un susto increíble y hemos sido capaces de reaccionar. Es decir, ha sido una situación, se ha reaccionado. ¿Cómo ha reaccionado? En primer lugar, el profesorado. Ha sido valiente, bravo. O sea, el profesorado, no hay palabras para valorar lo que ha hecho. ¿Cómo inmediatamente ha pasado de dar clase con su pizarra y con sus explicaciones a decir ahora cómo lo hago? Y se ha hecho unas veces con más acierto y otras con menos, pero la gente ha reaccionado y ha intentado hacer lo mejor que sabía. Y eso siempre es agradecer. Ha habido una reacción importante por el propio alumnado, que de pronto ha tenido que verse que ahora tengo que hacer esto. ¿Cómo? Ha habido gente que ha mandado fotocopias en un principio. Al comienzo yo creo que había una especie de cosas de ocupar. Nos hemos ido dando cuenta y hemos bajado el tono, hemos bajado todo. Yo creo que en este momento ya la gente está más centrada. Porque vamos aprendiendo. Porque yo creo que de los errores se aprende y es bueno que esta situación nos ponga ante realidades que igual de otra manera no hubiéramos visto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que hemos pasado de la enseñanza presencial a una enseñanza remota. O sea, a lo lejos. Que cada uno lo ha hecho como ha pedido por teléfono, por fotocopias, por plazaformas. Y nos hemos encontrado con que creíamos que teníamos muchas cosas ya claras y dominadas y no son tantas. Nos hemos encontrado con que, uy, pues parecía que sí, pero como que es que no. Bueno, no pasa nada. A mí, yo en estas cosas no me pasa nada por la idea del currículum que ha tenido todo el mundo, que están dejando de aprender. ¿Qué va? ¿Qué va? Están aprendiendo cosas muchísimo más importantes para ser competentes en la vida. ¿Veis por qué era importante el término competencia? Para ser competentes en la vida están aprendiendo cosas mucho más importantes que las que hubieran aprendido en la escuela. Por lo tanto, yo ahí no estoy en absoluto preocupada. Siguiente. Pero ahora, ha pasado esto, ¿no? Y aprendemos qué podemos hacer. Que las familias han estado, de repente se han dado cuenta que ellos son importantes. Y que según cómo han intervenido las familias, pues el alumnado ha tenido posibilidades de unas cosas o de otras. Y que hay alumnado que se nos ha perdido. Y que hay que recogerlo y hay que recuperarlo. Y hay que ver, o sea, nos hemos encontrado con situaciones, bueno, pero ahora bien, yo siempre creo que hay que hacer de la necesidad virtud. Vale, nos ha pasado esto. Y ¿sabéis qué os digo? Pues que yo casi como que me alegro que hayamos tenido un tropezón de este calibre. Mi padre, que era de campo, soy de caserío, nacido entre vacas y ovejas y berzas y puerros. Y mi padre siempre decía una cosa muy interesante, ¿no? Que era, tropezar y no caer es adelantar terreno. Y yo digo, bien, nos hemos dado un buen tropezón. Nos hemos dado con una realidad concreta. Y ahora, ¿qué? ¿Cómo que hago yo aquí? ¿Qué situación me veo? Pero de esto tenemos muchas cosas que aprender. Y creo que es una oportunidad que no podemos perder para aprender. Para aprender y dar una vuelta a la educación en la línea que la tenemos que dar. Y ahí es donde yo quiero hablar. En primer lugar, ¿ahora qué? Era el post, me decía Miquel, ¿no? Post-COVID. Estamos todavía dentro, ¿eh? Y estamos intentando salir de la mejor manera posible. Y ahí vienen las instrucciones. Y ahí vienen cómo evaluamos a final de curso. Cómo que nadie pierda, que nadie pague el pato de esta situación que nos ha sobrevenido. Que nadie es culpable. Y desde luego menos el alumno menos despaporte. Y de ese pobre sí que no tiene ninguna culpa. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Estamos en ello, ¿eh? Pero claro, yo creo que hay una cosa que tenemos que pensar. Y es, hay que encender las luces largas. Vamos con las cortas, ¿vale? Pero hay que encenderlas largas para ver a dónde vamos. ¿Qué mundo hay detrás del COVID? Y qué cosas tenemos que aprovechar para cambiar en educación y ajustarnos a la sociedad en que vivimos y a la que vamos a vivir. Y eso sí que me parece un elemento importante y fundamental en este momento. Os cuento como yo lo digo y termino. Creo que vamos a una sociedad híbrida. O sea, a una educación híbrida, perdón. Una educación que tiene que ser en parte online y en parte presencial. Fijaros bien, estén o no abiertas las escuelas. Porque podemos decir, en el momento que cierren esto acá y volvamos todos a la escuela. No, no. Es que volviendo a la escuela tendremos que seguir con una educación híbrida. Porque hay unos aprendizajes que se pueden hacer muy bien. Y hablo de aprendizajes, no de enseñanza. Hablo de unos aprendizajes que se hacen muy bien a través de plataformas y a través de vídeos y a través de situaciones de aprendizaje diferentes. Que se aprenden muy bien. Y otras en las que es imprescindible la presencia física. Porque, mirad, aprender a resolver conflictos con los compañeros y compañeras. Aprender a mantener una regulación ante un profesor o una profesora. El aprender a debatir y respetar las ideas de uno o de otra. Todas esas cosas hay que hacerlas junto con otras personas. Eso requiere la presencia y requiere el contacto con personas. Pero hay otros aprendizajes que no. Que los puedo hacer yo solito o yo solita con mi ordenador cuando tengo bien estructurado. Por lo tanto, eso implica que para esa educación híbrida tiene que haber una preparación de situaciones de aprendizaje. Muy bien planificadas. Porque ahora es el aprendizaje online. Mirad, y si el aprendizaje es online, hay que plantearse cómo tiene que ser la enseñanza online. ¿Vale? Mirad, antes se decía enseñanza-aprendizaje. Digo, no, nos dan dos cosas diferentes. Una es cómo aprendemos. La gente mayor aprendemos de una manera. Incluso unos son más visuales, otros más kinestésicos. Otros necesitan hablar y escuchar. Hay muchos estilos de aprendizaje, pero el alumnado tiene intereses diferentes, esas situaciones vitales diferentes. Por lo tanto, cada uno, y ahí hay investigaciones muy bonitas de cómo se aprende hoy, ¿no? Y hablan de la importancia de las emociones, la importancia del interés, de las preguntas, de la curiosidad. Entonces, claro, depende cómo se aprenda, yo tendré que enseñar. Entonces, si yo trabajo con adultos, enseño de una manera, porque las personas adultas son de una manera, y si trabajo con niños o niñas, incluso no es igual el infantil, que el primaria, que secundaria, enseño de distinta manera. Yo no enseño igual. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la enseñanza está siempre al servicio del aprendizaje. ¿Cómo aprenden? Entonces, yo enseño para que, si ellos aprenden así, yo enseño en el canal que ellos aprenden. No voy en otro canal, ¿no? Sino en el que aprendan. Por lo tanto, ahora se nos plantea, primera cuestión, si vamos a trabajar, tenemos que pensar en aprendizaje online, tenemos que pensar en enseñanza online, y no es igual para nada la enseñanza online, por lo menos en la parte, que una parte tendremos que continuar haciendo online, que la presencial. Y ahí supone una estrategia totalmente diferente a la que hay que prepararse y hay que trabajar para enseñar online. Siguiente cuestión. ¿Qué tenemos que hacer con el currículum? A ver, vosotros sois de mi generación y sabéis lo que era fundamental en un momento en la escuela. ¿Qué era lo fundamental? Y ahora pregunto, para vivir en este mundo, en esta sociedad que se llama del conocimiento y del aprendizaje, ¿qué es fundamental? Ahí es donde tenemos que pararnos. Y yo creo que hay un momento, hemos ido metiendo cualquier necesidad que venía a la escuela, que problemas de tráfico, a la educación vial, que problemas de obesidad, a la, problemas de nutrición, que drogodependencia, a la escuela. Claro, en la escuela se ha hecho una cantidad de cosas tan tremendas que al final resulta que son cosas inabarcables y no hay más que oír al profesorado para decir, pero yo no puedo hacer esto. ¿Qué está ocurriendo? Pues que tenemos un currículum, como dice Ángel Pérez, un profesor de la Universidad de Málaga, de kilómetros de extensión, ojo, pero de milímetros de profundidad. Por lo tanto, aprenden muchas cosas, muy por encima, muy hilvanadas, pero no hay aprendizajes, lo que se llaman aprendizajes profundos, que son fundamentales para generar otros aprendizajes. Entonces, claro, si recordáis cuando en el tren ponía, antes de entrar, deja salir, pues es que tenemos que sacar cosas del currículum para meter otras que sean fundamentales, y eso supone que hay que modificar y aligerar el currículum, para no agobiar ni al profesorado, ni al alumnado, y dejar muy claro cuáles son las cosas fundamentales, que ahí sí tiene que haber directrices, pero en los mínimos minimorum, no, en unos máximos que decimos que son mínimos, no, tiene que haber un recorte importante en el currículum, y que luego el profesorado, con eso, pueda trabajar y ampliar lo que le dé la gana. Pero eso tiene que ser obligatorio para todo el mundo, pero entonces tiene que ser mínimo, y ojo, en términos de competencias, no solo de conocimientos, porque uno de los problemas que tenemos, a pesar de que aparece en toda la normativa que tenemos que funcionar en base a competencias, luego los exámenes fundamentalmente miden solo conocimientos, no miden ni actitudes, ni habilidades y destrezas. Entonces, no hemos aprendido todavía cómo se trabaja por competencias y cómo se evalúa por competencias. Es verdad que hay gente que lo está haciendo muy bien, cuidado, y yo no me gusta generalizar, pero aún estamos en ese proceso. Bien, entonces ahora tenemos que entender qué es lo fundamental, y a mi juicio, y supongo que vosotros y vosotras que sois mayores también estaréis de acuerdo conmigo, hay elementos que son fundamentales, y una es la lectoescritura, pero con un dominio increíble de saber hablar, de saber leer, de entender muy a fondo lo que se lee, de saber escribir, redactar. O sea, esa es la clave, porque en eso se fundamentan todos los aprendizajes. Y ahora ya no hablamos solo de lectura analógica sobre el papel, sino hablamos de la lectura digital, la lectura de imágenes. Fijaros que esos son los lenguajes, y son los lenguajes fundamentalmente en euskera y en castellano, porque en nuestro sistema, se me ha olvidado de tiros antes, que además de la inclusión, de la equidad, de la excelencia, nuestro sistema educativo tiene un reto muy importante, que es el reto de la oscaldinización. Y ese sí que es un reto que no hay que olvidar y que hay que tener siempre presente, seguir recuperando y construyendo nuestra lengua. Entonces, volviendo ahora a donde estábamos, si resulta que tenemos que determinar qué es lo fundamental, y hemos dicho que eso es la lectoescritura y los lenguajes, entonces será la lengua castellana, el euskera, será los lenguajes matemáticos, los lenguajes visuales, los lenguajes artísticos, la música, en fin, hay muchas cosas que son elementos fundamentales para ser competente hoy día y vivir y de seguir en el desarrollo humano, para no ser cosas, ser personas. Bien, otro elemento clave que nos tenemos que plantear, de cara al POS, en primer lugar, tiene que haber un proyecto colectivo, y en ese proyecto educativo colectivo es muy importante la escuela, pero ojo, con las familias, como lo hemos visto, con las familias, con el alumnado, porque mirad, las familias, ya hemos dicho que somos corresponsables de la educación, que la educación, la no formal, es tan importante como la formal, entonces decimos, ahora se ha demostrado, ahora sí que sí, tenemos que contar con las familias, llegar a acuerdos, que entiendan muy bien qué hacemos, por qué lo hacemos, hay que hacer mucha pedagogía con las familias, de entender qué son las competencias, cómo se trabajan, por qué hacen ese tipo de trabajos, y no aquellos que dicen, es que mi tiempo, es que tu tiempo se pasó, es que estamos en otro momento histórico, y tu hijo, tu nieto, va a necesitar cosas diferentes, para vivir en esa sociedad que le toca, entonces, la metodología, el alumnado, hay que entrenar, yo digo la palabra entrenar, con toda tranquilidad, hay que entrenar al alumnado, porque hay que hacerle, que sepa manejar muy bien todo lo digital, que sepa leer muy bien, y buscar la información, y entender muy bien lo que lee, y saber de ahí sacar ideas fundamentales, no creerse todo lo que le cuentan, el pensamiento crítico, o sea, el aprender a aprender, es una parte del currículum en este momento, y hay que dedicarle un tiempo increíble, y unos recursos increíbles, a aprender a aprender, en todos los entornos, y de todas las maneras, esa es una, otro elemento que hay que trabajar en el currículum, terriblemente, que también está allá, solo que hay que desarrollarlo, son las competencias de tipo personal, luego hablamos de las sociales, pero una competencia de tipo personal, que tiene que ver, con la capacidad de autorregularse, con la autoestima, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de regularse, en cuanto a trabajo, organizarse, todo eso hay que enseñar, lo hemos visto ahora, lo importante que ha sido, y para la vida, si algo es importante para la vida, es eso, estaréis conmigo, muchas cosas se te van a olvidar, pero, ¿cómo abordar los conflictos? Por ejemplo, ¿no? Eso te va a durar para toda la vida, ¿cómo aprender a organizarme, hacerme mis esquemas, mi horario, cuando, ¿cómo ser, cómo realmente cumplir lo que digo? Todo eso es fundamental para la vida, entonces, esas son las partes de las competencias, que tenemos que trabajar de aquí en adelante, y por último, está el tema de las metodologías, si hay que aprender online, pues hay que cambiar la metodología, y eso tiene que ser otra cosa, y entonces habrá que trabajar por proyectos, por retos, por problemas, cuanto más cercanos a la vida, y a los intereses del alumno, mucho mejor, que normalmente pájaros y flores, hablemos de lo que pasa en mi pueblo, de lo que pasa aquí, ¿vale? Entonces, hay modificaciones que yo entiendo que hay que hacer, en los centros, hay que modificar equipos y personas, hay que hacer un repartimiento de lo que está ocurriendo dentro de los centros, en cuanto a equipos y personas, los espacios, es que si ahora hay que trabajar con grupos más pequeños, o hay que trabajar online, habrá que pensar en cómo se establecen los espacios, cuando se trabaja individual, cuando en grupo, cuando de manera colectiva, yo me he dedicado durante años a visitar centros por Europa, y no se me olvida, las cosas que vi, por ejemplo, en Eslovenia, ¿no? Como había unas salas grandes, donde allí había alumnado de todo pelaje, porque estaban haciendo proyectos, y en los pasillos, tenían unas zonas muy amplias, estaban trabajando en grupo, discutían, hablaban, pero para hacer ese proyecto, necesitaban saber una cosa, y lo necesitaban muchos, de distintos niveles, entonces, en un salón de actos, había alguien que con presentaciones, con no sé qué, les explicaba ese conocimiento, y yo vi cómo se hacían gráficas, ¿no? Por ejemplo, porque todos tenían que hacer en su proyecto alguna gráfica, entonces la enseñanza, había una cosa que era para todos, y había, pues, 200, pero luego trabajaban en pequeño grupo, luego ponían en común, discutían en otro, claro, a eso es a lo que tenemos que tender, porque es el sistema también en que van a trabajar luego en las empresas, ¿eh? Y esas son las competencias que tienes que desarrollar para el mundo que viene. Claro, hay los espacios, la estructura de los centros, la cultura, los procesos que se van a llevar, el ambiente, y desde luego, una nueva gobernanza, tiene que haber, los centros tienen que gobernarse con mucha más autonomía, pero con una grandísima corresponsabilidad. Mirad, uno no puede ser mayor y tomar decisiones si no se responsabiliza de las decisiones que ha tomado, y entonces eso supone una nueva manera de entender las escuelas. Tendrá que haber una normativa básica, básica, muy básica, y luego usted toma decisiones, ahora, de las decisiones que tome se responsabiliza, y eso es un tema muy importante. Luego, también tiene que cambiar mucho la enseñanza y el aprendizaje, porque los ritmos son diferentes, si la modalidad es online, si es presencial, ¿cuál es el rol del estudiante ahora, del alumnado? Antes era escuchar y responder a lo que me pregunte mi profesor, pero es que ahora ya no. Ahora mi rol como aprendiz, cambia totalmente, ahora soy un aprendiz, pero ¿cómo aprendo? Y empiezo a tener responsabilidad sobre mi propio aprendizaje. ¿Y cómo cambia el rol del profesorado? Porque ahora el profesorado no es como antes, yo explico y el que entiende, entiende y el que no igual le repite un poco y le apoya. Es que ahora no, ahora tengo que ver cómo son los aprendizajes de cada quien y cómo yo respondo a que esos aprendizajes se den, porque estoy para eso. Y soy más creador de oportunidades, de experiencias, de aprendizaje, de situaciones, que el que sabe una lección y la canta. Eso se acabó. Claro, esos son cambios importantes. ¿Qué va a ocurrir con la metodología? ¿Y qué va a ocurrir con la evaluación? ¿Para qué es la evaluación? ¿Para clasificar? ¿Para poner una nota? ¿O es para que el alumno aprenda a regularse? Y sepa lo que sé hacer, lo que no. Y supone que tengo que tener un feedback, que no es un 3, un 4, sino en qué estás bien, en qué no, cómo te ves tú en esto, qué crees que puedes hacer para resolverlo, si ayudamos a crecer, y a que la gente sea autónoma. Fijaros que es un ecosistema totalmente diferente. Y luego el papel que tiene que tener la tecnología, porque la tecnología es fundamental de aquí en adelante. Y la tecnología, hablo de las herramientas digitales. Y por último, y termino, ahí tiene que haber un tiempo para pensar. Mirad, estamos en un momento donde nos han cambiado el escenario absolutamente, y podemos estar disfrazados de romanos, pero ahora nos tenemos que disfrazar, porque el escenario ya no pegamos en el escenario en que estamos, y es un escenario nuevo. Entonces, ahora, en mi opinión, y yo lo estoy recomendando encarecidamente, y además a todo el que me lo pregunta, y me lo ha preguntado mucha gente, creo que es el momento de pararse. Es el momento de pensar. En cuanto acabe este curso, creo que nos tendríamos que dedicar 15 días con calma a juntarnos, y sí con mascarilla y a juntarnos, o sea que no digo el claustro, sentarnos y pensar qué hemos aprendido de esta experiencia, qué nos ha salido bien, qué no tanto, qué necesidades de formación tengo yo para ahora tener que replantear parte de mi enseñanza, al menos en esto, qué necesidades tiene el alumno, cómo viene el alumno, porque algunos van a llegar muy bien, tienen una familia estupenda que les han ayudado, y dicen, es que mi niño va, aprende más que en la escuela, ya, la socialización no se aprende en casa, hay que vivir con iguales, pero así todo puede que haya tenido, y los que no, ellos que se nos han perdido, pues ahí viene lo de la equidad, y dar a cada uno lo que necesitamos, y ahora es un trabajo serio el que hay que hacer. Entonces, pensar todo el claustro junto, que hay unas directrices básicas del departamento, básicas, pero luego todo el claustro tiene que tomar decisiones, y hay que empezar a hacer lo que llamamos autonomía de centro, para lo cual tienen que tener la confianza de la administración, eso es verdad, pero también tiene que esta gente sentirse responsable de las decisiones que tome, y dar cuentas de lo que yo hago, porque como en todo trabajo, como en todo yo tomo decisiones, pero ahora me responsabilizo, me sale bien, me sale mal, aprendo, yo no digo que nos podemos equivocar, evidentemente también se aprende, y hay que arriesgarse, ¿no? Hay que contar muchísimo con las familias, lo hemos visto en este momento, la importancia de contar con las familias, que las familias sepan qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y cuál es su papel en todo esto, que ahora se ha demostrado que es importantísimo, y hay que implicar a todos los agentes sociales, mirar, en este momento, o se ha dicho mucho, de esta salimos todos, no todos juntos, pues en educación, o entramos a que vamos todos juntos, todas juntas, y encontramos la solución, toda la sociedad juntas, y aquí creo que todos los agentes sociales tienen responsabilidad, y tienen muchísima, muchísima responsabilidad los ayuntamientos, creo que tienen que retomar un papel importante en educación, que es verdad que la legislación actual les permite muy poco, pero mira, acuerdo a la tía que yo no solo, es lo que me atañe, sino lo que me, o sea, no solo lo que me dicen que me toca, sino lo que a mí me atañe, y de mi ciudadanía, los problemas que yo vivo, y ahí tengo que actuar, y a mí eso me parece interesante, entonces hay que implicar a los aprendizajes, y que, o sea, a toda la comunidad, y desde luego, esto es un tema de toda la sociedad, yo llevo tiempo diciendo que educamos todos a una, que toda la sociedad tiene que tener un compromiso con la educación, pero más ahora cuando decimos, hay que dar un cambio importante a la educación, un cambio que nos lleve a educar, a hacer gente competente para este mundo que viene, y vuelvo a repetir, gente competente, no que tenga una cabeza sabiendo mucho, ni no sé qué, no, competente, que implica saber cómo se hacen las cosas, tener conocimientos, querer hacerlo y hacerlo bien, y el siguiente es saber, tener las destrezas para que eso, llevarlo a las manos, acordaros del ejemplo del traje, que os ponía, y yo os voy a poner otro ejemplo, que todavía es más fácil, yo tuve un hermano que corría en bicicleta, uno que iba a las carreras y así, y yo sé montar y desmontar una bicicleta perfectamente, él me enseñó cómo se hacía todo, cómo se engrasaba, bueno, os puedo dibujar una bicicleta de arriba abajo, y montarla y desmontarla, ¿vale? He tenido unas ganas de aprender a andar en bicicleta, increíble, porque había un chico que me gustaba, que vivía en otro pueblo, cuando tenía 14 años, y acabé con las temas de moratones, no os quiero contar hasta dónde, porque yo quería ir allí, y no conseguí, ¿sabéis una cosa? Después de todo eso, yo no sé andar en bicicleta, no sé, y no reáis, pero es que no sé, por lo tanto, soy una incompetente hablando de bicicletas, por más que sé montarla y desmontarla, pero no sé andar en bicicleta, y o entendemos que estos son las competencias, y que para el mundo que viene, necesitamos gente que sepa resolverse la vida, y sepa resolver todo lo que le pasa, o de lo contrario, vamos mal, por eso insisto ahora muchísimo, que es el momento de entrar a saco, con los temas de cambio, de competencias, estamos en un periodo de cambio, un periodo de cambio, que también hay que planteárselo como periodo de cambio, esto no es de repente, no es por la venito, pero sí hay que sentarse, estos procesos tienen que estar muy bien liderados, aquí los líderes educativos ahora van a ser muy importantes, y desde luego, que hay un cambio que hay que hacerlo de aquí para adentro, tanto el profesorado como las familias, y es cambiar los marcos mentales con que nos estamos moviendo, estamos moviéndonos con marcos mentales, pero de COVID, y tenemos que empezar a montarnos con marcos mentales post-COVID, cambiar las creencias que tenemos, los paradigmas que tenemos en relación con la educación, con el mundo, con las necesidades del alumnado, o de lo contrario, habremos perdido una oportunidad increíble, que ha supuesto este parón que hemos tenido que hacer. Bueno, me callo, y ahora vengan las preguntas que quedáis. Bueno, gracias, Míasker, Nelly, has hecho un recorrido extenso, y además, parándote en los puntos que requieren cambio, como podéis observar, veo que hay mucha gente, pesos pesados de educación, no voy a saludar a ninguno para no dejar a nadie, pero seguro que hay preguntas al respecto. Ya veis que Nelly no ha adoptado ese papel fácil de, bueno, de dejar pasar los temas, sino sigue beligerante, sigue en alerta, sigue exigiendo cambios significativos, esa innovación disruptiva que es difícil de trasladar, y cambios que tienen que ver con los temas gruesos de la educación, que es la revisión de los ritmos, de las prácticas, de la propia comunidad escolar, y ya sabéis, como siempre, para participar, levantar la mano, veo muchas manos, vamos a ir dando la palabra, en el orden que las voy viendo, José Luis Aguirre, que también es el presidente de SECOT, adelante, José Luis. No sé si te oye, José Luis. Y ahora sí, ¿no? Gracias. Te veo además, muy bien José Luis, dime. Sí, hola, buenos días, te felicito por tu excelente conferencia, porque además tenemos que reflexionar mucho sobre muchas cosas que te has dicho, muchas, muchas además, y muy interesantes. Yo te quería comentar, estoy totalmente de acuerdo, que las enseñanzas, tienen que tener una enseñanza curricular mínima, y luego a partir de ahí, con una enseñanza, con mucha libertad, ir incorporando distintas competencias, para que de verdad sean buenas. y además, no solamente en el ámbito, igual, se está comentando, de enseñanzas básicas, sea de primaria y media, sino también en la universidad. Yo que he sido profesor universitario muchos años, nos hemos tenido que ir acomodando a distintos movimientos, el último que yo recuerdo fue el Plan Bolonia, y bueno, pues intentaba de alguna forma, pues hacer algo de lo que tú estás comentando, pero todavía, por lo menos tal y como se ha implantado aquí en España, y en el País Vasco, está muy, 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 muy lejos de los objetivos que se pretendían. Entonces, bueno, pues no sé, ¿crees que realmente, ahora que se está hablando también, que con el nuevo gobierno estatal, que si va a haber una modificación de la ley de enseñanza, se va a intentar, de alguna forma, recoger este esquema que tú nos has hecho? ¿No crees que existe mucha resistencia a la hora de modificar nada? Y Euskadi, ¿qué libertad tiene para poder implantar por sí mismo? Con un criterio diferente al estatal. Vale, te contesto, mira, en este momento, Euskadi tiene recurridas cosas porque no se ajustan a la LOMCE, que se negó a ejecutarla, hombre, no pueden negarse a muchas cosas, pero sí que hubo ahí, por lo menos un intento, ¿no?, de no aplicar cosas, todas las cosas que se decían, pero hay una cosa también que no podemos olvidar, y es que una ley orgánica que viene del Estado es de obligado cumplimiento para las autonomías, y como es orgánica y básica, es de obligado cumplimiento, por más que intentemos a veces saltárnoslas, incluso, pues, yo qué sé, pero es verdad que ese es un hándicap y que hay que tenerlo presente. La ley que se está tramitando ahora, pues, bueno, ya veis cómo se llama, ¿no?, que tiene cosas de la LOMCE y cosas de la LOE anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, no sé si no habría que darle otra mirada antes de, por lo menos en esta mirada post-COVID, que ahora yo creo que tendríamos que introducir, pues igual habría que mirar, yo por lo que conozco, que como la conozco, o sea, he visto las cosas, pues creo que era más una ley, una cosa de emergencia para, en fin, pero creo que sí que merecería algo mucho más complejo, mucho más profundo, y más todo. Esto mismo nos ocurre con la ley que se está elaborando por parte nuestra, ¿no? También nosotros tenemos pendiente una ley de educación vasca, y que igual también sería el momento de pegar otra mirada, si realmente para cuando tengamos esta ley respondemos a las necesidades, porque nunca hay que hacer, es como las carreteras, nunca hay que hacer una ley pensando en lo que necesito ahora, sino un poco de hacer perspectiva y coger perspectiva para mirar adelante cuánto de tráfico vamos a tener dentro de diez años. Ya sabéis que haces carreteras y al de dos días, oiga, pero el que planificó esto no se dio cuenta que esto iba a tener una, bueno, pues con las leyes hay que hacer igual. Primero, las leyes tienen que ser muy básicas, elementos muy fundamentales, hay que legislar mucho menos que lo que legislamos, pero tienen que ser cuestiones básicas, fundamentales, y que luego la gente de ahí pueda, como pasa en Europa, tú lees una ley de Europa y tiene quince páginas, pero claro, son elementos básicos y fundamentales. Nosotros, esto nos viene de nuestra historia, de dejar todo a tal y bien a tal, y queremos ponerlo hasta el último caso, y hasta el último, entonces yo creo que ahí también tenemos mucho que arrepender, ¿no? Y nos hará falta tiempo, pero yo creo que nosotros estamos a tiempo, si estamos con una ley por ahí, que igual hay que dar una vuelta a este elemento post-Covid después, ¿no? Pienso yo, ¿eh? Que tampoco hay nadie, pero bueno, yo pienso. Pues bien, a ver si tenemos la oportunidad y mejoramos sustancialmente. Sí. Yo creo que hay mucha gente, de verdad, ellos, yo sí que veo en el departamento a la gente con ganas de hacer cosas bien. Otra cuestión es que acertemos o no, ¿eh? Yo siempre he dicho que intención tenemos, luego, pues oye, pues como todo el mundo, Pues una vez me te desilio, te dasmo tanto, pero intención y ganas de hacer bien también, yo creo. Entonces ahora es un buen momento para repensar, para darle otra vuelta más. Muchas gracias. Se agolpan las preguntas, las peticiones, procurad ser breves, también Eli, la medida que lo posible, creo que hay cuatro manos pedidas. Damos la palabra ahora a Félix Lejoste, a quien saludamos, un físico y gran profesor. Adelante, Félix. Félix, el sonido tiene que ser desactivado. Félix, adelante. Ha estado haciendo preguntas por el chat, pero no te oímos, Félix. Bueno, lea las preguntas si quieres, Miquel. Adelante, Félix. Ahora te he motivado, ¿eh? No se oye, Sí, adelante. Tengo activado. Sí, adelante, Félix. ¿No se oye? Sí, sí, adelante. Está activado. Adelante. Aquí se me marca, ¿eh? Que sí, 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 te oímos, Félix. ¿Me oyes? Sí, pregunta, pregunta, adelante. Aquí lo tengo activado y me marca que sale, no sé si me oís. Sí, te oímos, sí, te oímos. No se me oye, no se me oye. Sí, sí, sí. No, no, porque no están bien escritas. No, no, no. Habla, habla, que te escuchamos, le estoy escribiendo. Félix, te escuchamos. Ahora lo has desactivado. Igual, Félix, mientras lo compensas, vamos a dar la palabra a Maite de la vía también por ahí. Maite, adelante, activa el micrófono, por favor. Félix, te escuchábamos, Maite, Maite, adelante. No me oís, ahora me oís. Félix, ahora te escuchamos. A ver, Félix, adelante, a ver. Pasa Chanda y voy a ver qué pasa, ¿vale? A ver, ¿a quién? Maite, habla. ¿Quién va a hablar? Ah, Maite, habla. No, bueno, pues es que Nelly daba, Nick, Billion, 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 Akimot, Endauchudas, Eguindosun, Itzaliagaitik. Agradecerle, sobre todo, por, bueno, por todo lo que ha expuesto y cómo lo ha expuesto. Y quisiera, quisiera que, bueno, pues esto vaya, vaya haciéndose, vaya haciéndose realidad. No quiero, no quiero. Poco a poco. Efectivamente, tal como lo ha dicho ella, que lo tenemos que hacer. Estaba haciendo pruebas, lo quería fastidiar. Creo que lo tenemos que hacer. Yo espero, yo espero. Que termina, Maite, sí. Luego, feliz. Bueno, nada, que creo que lo tenemos que hacer entre todos, la administración, el profesorado, las familias, entre todos, en lo que podamos y con la mayor intergeneracionalidad posible que nosotros, aunque en este momento no estemos en ello, también podemos hacer nuestras aportaciones y bueno, pues quisiera, bueno, no sé, esta grabación, pues es que podría ser para extenderlo por todos los centros escolares. Pues me parece que ha dicho muchas cosas muy interesantes, tanto para el profesorado, para el consejo escolar, para los padres, o sea, pues es que ha dicho muchas verdades que yo creo que se pusieran en la práctica, que se puedan llevar a la práctica y bueno, pues nada más. Solamente, Enelida, te voy a decir que yo también he estado, bueno, pues pasé mis primeros años en una escuela de barriada y todos los días, yo cuando tenía diez años, todos los días, niño a niño, dábamos un paso adelante y decíamos, hoy mejor que ayer, querer es poder. a mi sesgo me ha quedado para toda la vida y lo llevo dentro y me ha ayudado muchísimo. Sí, 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 muy bien, estupendo, muchas gracias, 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 Maite. Bien, vamos a intentar, Félix, ahora, Félix, luego tiene la palabra Carlos, luego concluirá a Héctor. a ver si ahora me oís, sí, ahora me oís. Adelante, no preguntes, adelante, habla, escuchamos, gracias. Vale, ¿puedo hablar? ¿Se me oye? Sí. Ahora. Vale, perfecto. Venga, bueno, en primer lugar, desde luego, gracias y bueno, claro, voy a decir lo que me llamó la atención, entiende bien que estoy muy de acuerdo contigo y que todo lo que no mencione es que esto va a ser central, ¿no? Yo he padecido estos años mucho en las competencias digitales para la opacidad de hacer algo, entonces, lo primero que habría que haber hecho era definir qué es o qué va a ser la Europa del 2020 para saber qué va a hacer falta. Y esto no se ha hecho, es decir, se definen las competencias sin saber para qué, por lo menos hasta ahí lo he visto yo. Siguiente cuestión, claro, saber por saber, joe, pero, coño, yo no sé vosotros, pero cuando yo elegí la carrera no estaba pensando en las salidas que tenía, yo elegí física porque a mí me gustaba la física, quiero decir que el conocimiento por el conocimiento tiene también interés, no todo conocimiento debe ser práctico, no vamos a volver ahora a la idiotez de las dos culturas de las que hablaba Snow, ¿no? Donde se separaba totalmente las humanidades como algo que, bueno, que estaba casi de adorno y se centraba en las técnicas que era lo que realmente importa. Yo creo que eso ya lo hemos dejado atrás, ¿no? Bien, siguiente tema, joe, PISA. Bueno, joe, yo no sé, yo igual que vosotros he hecho exámenes, los he padecido, los he aprobado y siendo profesor, yo recuerdo que una vez en el sistema de calidad del colegio me dijeron, no, no, el auditor y me decía, ¿no tienes que hacerlo de forma que la nota que tú pondrías la pondría cualquier profesor en cualquier momento? Y eso, en mi caso, no era verdad. Hombre, yo me imagino que nunca suspendería a un alumno que tres días después le hubiera aprobado con el mismo examen, pero que en días distintos le hubiera puesto notas distintas, joder, casi seguro. Y desde luego, otro profesor corrigiendo un examen mío no pondría las mismas notas. No tenemos una base científica que defina cómo se mide el saber. Es muy especulativo, sobre todo cuando nos piden evidencias, porque tampoco es tan difícil en realidad si lo pensáis. Quiero decir, cuando uno lleva dos meses en clase ya sabe quién lo va a hacer bien, quién lo va a hacer mal y quién está ahí que es al que hay que ayudar, al menos a mi juicio, que con un poco de ayuda puede superarlo porque hay alumnos que aunque no les dieras clase lo harían. Y hay otros alumnos que da igual, están ahí y no saben ni por qué están. Mi experiencia es fundamentalmente en FP. ¿Te contesto? Félix, sí, vamos a ver. ¿Eh? Sí, perfecto. ¿Te contesto? Mira. Sí, ya está. Vamos a ver, mira. Lo entiendo, lo entiendo. Primera cosa, me encanta. Me callo. Gracias por, no por decirme qué bien, sino decir, explícame esto, esto no lo acabo yo de pillar o no lo entiendo, porque eso es lo que nos ayuda a todos a avanzar en el conocimiento, ¿vale? Y a profundizar. O sea que, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate, cuando tú me hablas del conocimiento, ¿no? Sin saber para qué. Yo creo que hay distintos niveles, ¿eh? No es igual un crío pequeño que otro afín. Hay una cosa en la línea del conocimiento que estamos hablando ahora de la importancia de los STEM, ¿no? de la...